voy a decir que corre si corre pero una piscana eléctrica para saber si funciona o no pero si se tiene que pegar y por tu para mí no te corrió de verdad que está muy peor un poco vamos a probar un poco pite la piscana del país de contarle nomás de su sueldo a ese país no ya relata sin problema a ver y para que lo es me da también las cosas y sabe cómo te ponemos la fila más de verdad tu pila no me voy a ver si funcionan y van a tener quieta No, no, no. Ya hay que depilar el lulepe. ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Qué es lo que son, mariconas! ¡Ibis tecare, ibis tecare, ibis tecare! ¡Ah, eh! ¡Yo sé, ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Quién soy yo? ¡Mía, cómo actúa ella! ¡Ah! 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 ¡E ciento! ¡No! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Actuación! ¡Aaaah! ¡Ya aprobó! ¡Ya aprobó! ¡Ella aprobó! ¡Parece ya aprobé! ¡Yoreo! ¡Trále! Bueno, depende de dónde. ¡Aca! ¡Ale! A la una, a la dos y a la... Y sí, sí, él descompuso todo. Ese es para la ficción. Voy a llevar a la Guardia de Seguridad. Ya ve 15 años. Amigo. Bala de bronca. Tranquilo. Tranquilo. Ahí, 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 ahí. Uy, hey. Para mí que le hizo mal a la pistana. ¿Quién es el que manda acá? Nadie. Ahí está. ¿Qué pasó? Te escucho, amigo. Acá tenía aguita, así que... De la encargadora. De la encargadora. Bueno. Bailare, o sea. Eh... ¿Qué se te ofrece? Sácate en modo de tu lente. Vengo a buscarle a un personaje. ¿A un personaje? Que se hace pasar por mí. Ve, vale, parking. Acá está. Sácale en modo de tu lente. Se hace pasar por vos, amigo. Vengo a buscarle a un personaje que dice que trabaja acá. Trabaja acá. Un personaje. ¿Y qué personaje? Se hace pasar por mí. ¿Y qué personaje es? Pero, ¿quién es vos? ¿Qué canta? Yo soy el único representante de Marc Anthony en Paraguay. Seguimos a Agustín que nos besa. ¿Y quién es esto, Nadia Ferreira, Bobo Acabio? Marc Anthony. Yo le iré a traer a Nadia después. Pero ahora vengo a hacer una denuncia. Una denuncia. Bueno. A ver. Va, ay. Por qué me estás sacando mi trabajo? Ah, te estás sacando tu trabajo. Yo tengo doce hijos y me está perjudicando a este señor. Yo cobro cinco millones por tres músicas. Y este personaje dice que cobra 75 mil por dos horas de show. ¿Cómo voy a competir yo así? Pero ahora por 75 mil, ¿qué? Sí, guaraníes. ¿Y vos cuándo era? No, no. Es una competencia de LA. Es un perjuicio ya, prostitución, eso es... Bueno, vamos a tomar tu denuncia, amigo. Prostituir la profesión. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mark Anthony Paraguay. Mark Anthony Paraguayo. En cada país hay un Mark Anthony Pico. Sí, sí, sí. Tengo la autorización ilegalizada. Tienes la autorización ilegalizada por el mismísimo Mark Anthony. Así es, maestro. Ahí está. ¿Y hacia dónde usted recibe? Yo recibo hacia Asunción. Asunción. ¿Barrio? Burucuyá. Burucuyá. Bueno, ¿y cuál es la denuncia que se quiere hacer? Quiero demandarle a este estafador porque se hace pasar por mí. ¿Y quién se va a quedar ese? Quiere pasar por el Mark Anthony Paraguay. ¿Y cómo se llama el estafador? ¿Podría ser al fondo? No. Ilegalmente tiene un parecido a un rubito así tipo... Acapichón. Acapichón, Inlendo. ¿Tiene rulito? Esa para ahí, vio. Sí, está para ahí, Lento. Esa para ahí, Lento. Para mí, ¿qué es? ¿Usa frenillo? Malicia. Sí, sí. Yo le pedí votos a eso. ¿Y cómo sabe su nombre? Con B corta se dice en la mitad. B corta. B corta. No, pero con ese dato que no podemos hacer nada. Ni, no. ¿Su nombre no te acorda? Y legalmente... Hacen la memoria. Legalmente un tal... No, a veces, Dario. Vistec, no sé qué me llaman. Algo así. ¿Vistec? Digo a la distec. O viteca. Sí, pero ahí. No, pero eso no hay ningún nombre. Pero... Digo a la gente, ¿qué tiene personal? ¿Cómo vas a poner en 10 a...? A ver, me metí, güey. Ahí está. Eh, eh, eh. O sea, él es el preso 41. Sí. Él es Mazacote. Lule. Lule. Lule, nueva en la comisaría. Sí, sí, sí. Y él es Vicenzo. Vicenzo. Yo soy... Que... Que acá te dijeron que acá está el personaje. A ver, ¿cuánta algo será? Acá trabaja y... Acá trabaja y... Y los fines de semana quiere hacer robo de mi show, güey. Vaya, pues ya se va a competir también. Después de la hipoteca. Y conmigo, nosotros vamos a ver si este muchacho canta novela. Vamos bien, DJ Cuata. ¿Qué le haces una demostración? Le voy a hacer sinceramente... ¿Qué, paisita? Yo otra vez. Yo otra vez, Vicenzo. ¿Qué? Yo facturo cantando más alto ahorita. O sea, que vos sos el impostor. Yo soy el real. Pero vos no cantás como Mar Anthony. Sí, canto. ¿Y vos cantás también como Mar Anthony? Haceme bolche. Ah, bueno. Vamos a hacer una cosa. Dale, vamos a poner la palabra. No. Vení el lunes a esa silla el lunes. Alder canta también como Mar Anthony. Acá nosotros, los demás integrantes de esta jefa. Jurado. Vamos a ser jurados. Chema. Así. Haceme el Chema. 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 Ahí está muy bien. Dale, Luque, haceme el Chema. Y este acá. Chema y el Gmail call. Vicenzo cantando como Mar Anthony. No, 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 no. No, no. No, hacía Chavé. Para. Espera. Cancele, cancelé, cancelé. ¿Cómo es el cancelé? No, no. Era mío primero. Él. No, yo primero. Yo quería Vicenzo primero. Bueno, ale, ale. Ahí está, canta Vicenzo como Mar Anthony says as well. Voy a escuchar en silencio. A ti no era. ¿Qué? Vaya, vaya, pero te voy a ir, ¿qué será? A ti no era. Espera, pero acá no está cantando. ¿Quién es el que canta y quién es el que no canta? Yo tengo una pregunta. No, está cantando. No, está cantando. Sí, cante. No, escuché que cantó Vicenzo. Decirle que cante a capela. Decirle que cante a capela. Anteojito. Decirle que cante a capela. Anteojito, yo, a ver. ¿En serio? Cuando tenga su programa que pilla la verdad. Decirle que canta a capela. Es que dice. Estamos ahí, mojada en el micro, sino él y a pota y deina. ¿Dónde va? A ver. A ver, si yo la mamá y deina. Si yo la comisario, a ver. Decirle que cante. ¡Cállese! No está cantando. Si yo la mamá, la semicirreina. Yo como vea. Reso, preséntele. Ok, el siguiente humor. Dejéme sumir, llegué a ese mí. Dale, dale. Ay, tu amor me controla. Eh, me endulza, me encanta. Pero bien, tu amor me hace bien. Eh, eh. Bien, tuve. Más a acotar. Eh, me da. Ah, no, más a acotar no. A ver. A meter. Hola, tu amor me hace bien. Que vagote daba cuenta que era planta. ¿Cómo será? Ese es un impostor. Playba. A Vicenzo le salió puro. Vicenzo es puro. Vicenzo es la felicidad, Vicenzo. Con coreografía y tú. Ya le da, ya otra vez. Eso déjame. Ahí, así con so, 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 con so. ¿Qué le da así con todas? Son ocho unos monos. Sí, bueno. Bueno. Qué lindo, che. Qué bueno la vida, eh. Sí, se gusta y te reíza. Sí. ¿Ustedes, si le seguimos mostrando las cosas lunes por otro lado? Ya, 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 ya va a caer el pollito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos todos a ver dibujitos. Vamos, vamos, vamos. Ya que estamos. A suelo, pampaco. No, ya.